En los planes de registro y control durante el fin de semana, la policía informó que capturó en flagrancia dos mujeres a quienes se les halló en su poder dos armas de fuego. La primera de ellas fue capturada en el sector comercial. Es así como mediante una requisa de identificación de personas y gracias a la malicia indígena, por decirlo así, que nuestros policías obtuvieron, donde una mujer se trasladaba en una motocicleta y al solicitársele una requisa de identificación de personas, le encuentran en la parte interna de la motocicleta un arma de fuego tipo revólver. Todo parece indicar que este arma de fuego iba a ser utilizada para cometer algún hecho ilícito. El otro hecho se registró en la vía que conduce a la sede de Club Miramar, donde fue capturada una mujer de 21 años de edad que se movilizaba en una motocicleta y al realizarle el registro le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos para el mismo. En otro hecho aislado, por medio de estos mismos planes, logramos identificar que otra mujer trasladaba en su bolso otra arma de fuego. De esta manera nos damos cuenta que los delincuentes están instrumentalizando, están utilizando a las mujeres, al género femenino, para cometer y apoderarse o valerse de todos los tipos, de todos los hechos punibles. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones para luego ser presentadas ante un juez de la República.